Yo estoy enormemente satisfecho. Creo que él, la reina también, la familia real en su conjunto, han tenido muchas más dificultades de las que se pueden imaginar, dentro de la propia familia, con acontecimientos que no eran imaginables, la propia salida y la abdicación. Al rey Felipe le ha tocado una etapa muy, muy difícil. Pero yo creo que hoy por hoy es el mejor antídoto frente a los populismos rampantes. Es la consistencia frente a la futilidad y la liquidez que tiene hoy la vida política. Es la constancia, pero sobre todo es la solidez de las instituciones y del Estado frente al populismo peligroso y rampante que vivimos y que se ha colado en las instituciones democráticas, incluido el Congreso de los Diputados.